¿Quién sería esta persona del Ejecutivo? Bueno, es Marisol Espinosa. Yo creo que es sabido, por lo menos en círculos periodísticos y políticos, que no hay una estupenda relación entre la vicepresidenta Marisol Espinosa, sobre todo con Nadine Heredia. Con Nadine la relación es muy mala. Esto que vamos a revelar, presumible, todavía no tenemos todo armado, pero todo indica que hay un espionaje. Pero tenemos documentos reservados. Documentos que son muy importantes. Imagínate pues Obama espiando a su vicepresidente Biden. Es una cosa... Bueno, sería una cosa muy seria, ¿no? Allá, claro. Bueno, aquí no. Pero acuérdate, acuérdate, Nixon, digamos, cayó por... Por mucho menos. Por mucho menos. Pero lo cierto es que hay una serie de situaciones extrañas alrededor de esto que sería un seguimiento de inteligencia a Marisol Espinosa. María Eugenia Guevara tiene el informe. Esta semana un dato revelador llegó a las oficinas de Sin Medias Tintas. Un hecho muy, pero muy extraño, que podría tener relación con la oleada de cuestionamientos al trabajo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Luego de un perseverante trabajo de investigación, llegamos a la madre del cordero. Dos notas informativas con el inusual sello de reservado en rojo. Su origen, la comisaría de Monterrico en Surco. Ellas narran un rarísimo incidente frente a la casa de un importantísimo personaje del gobierno. Y claro, ya ha sido revelado que los agentes de inteligencia han estado haciendo reglajes y seguimientos a personajes incómodos para el gobierno. Pero este revelador hecho podría llevar las sospechas todavía más allá, pues la víctima del presunto reglaje que estarían revelando estos documentos no es un miembro de la oposición. Se trata más bien de una de las más altas autoridades del oficialismo. Se trata de una de las más poderosas militantes del nacionalismo, la número dos del presidente Humala, la vicepresidenta Marisol Espinosa. El 3 de noviembre del año pasado, a las 11 y 30 de la mañana, el suboficial Wilber Achancaray Copa, escolta personal de la vicepresidenta y congresista de la República Marisol Espinosa, se da cuenta de que hay un vehículo sospechoso con lunas oscurecidas muy cerca de la casa de la vicepresidenta. Entonces se acerca al carro para preguntarle a sus dos ocupantes quiénes son y qué hacen ahí. Esta es la cuadra de la calle Buen Retiro, en Surco, donde vive la vicepresidenta. Como ve, es una calle con mucho movimiento debido a una iglesia y a un colegio que están en esa misma cuadra. Decenas de autos estacionados hasta en la vereda. Es muy fácil que un auto sospechoso pase desapercibido. Esta nota informativa número 306B-2014 de la Comisaría de Monterrico, en Surco, da cuenta de todo lo que ocurrió ahí ese día. Achancaray, el escolta de Marisol Espinosa, identificó al conductor del vehículo de placa D5B-070. Su nombre es Johnny Eleazar Huamán Espinosa, de 38 años, y tenía un carnet de identidad del ejército peruano. Es decir, se trataba del suboficial técnico de tercera, Huamán Espinosa. Entonces, cuando Achancaray le preguntó qué estaba haciendo ahí, su respuesta fue, estoy esperando a un amigo que me va a entregar unas herramientas. Y francamente, hasta ahí la anécdota no pasaba de ser eso. Una anécdota. Pero ahí está, pues, la clásica, el espía Pulpín, que se deja descubrir por una tontería. Ya habíamos dicho que el automóvil tenía lunas polarizadas. Lo que no le habíamos dicho es que el astuto suboficial del ejército no tenía permiso para conducir un vehículo de lunas polarizadas. Y piña, pues, a la comisaría. Lo que nos lleva a la nota informativa número 306C-2014 del mismo día. Dice así que la persona de Johnny Eleazar Huamán Espinosa ha sido identificado plenamente, prestando servicios en la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. ¿Qué pasó cuando se descubrió que este suboficial había metido la pata tan hasta el fondo? Que apareció en la comisaría el comandante Johnny Javier Bravo Sánchez, el jefe inmediato superior de nuestro amigo Huamán. Entonces, el comandante le contó al comisario una historia que, por lo menos para nosotros, es difícil de creer. Que las labores desarrolladas por ese agente de inteligencia estaban orientadas a elevar el nivel de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, ubicada en la Avenida del Polo, ante la inminencia de un ataque de terroristas libaneses. ¿En serio? ¿Terroristas libaneses estaban a punto de atacar la Embajada de Estados Unidos? Pero para poner las cosas en su sitio, la Embajada de Estados Unidos está a más de 10 cuadras de distancia de la Casa de la Congresista. Cuadras largas, además. ¿Es en serio esta trajinada callecita, justo frente a la Casa de la Vicepresidenta de la República, el punto de partida de un ataque terrorista libanés? En estricto, digamos que podría ser verdad, pero suena a cuento chino. El vehículo sospechoso, además, ni siquiera le pertenece al amigo Johnny Guaman Espinosa, sino a una empresa, Negocios Tequila. Pero el auto todavía estaciona en la puerta de la Casa de la Agente de Inteligencia. Extraño, extrañísimo. Fuimos a la Casa de la Vicepresidenta y lo que nos encontramos también fue muy extraño. Dos vehículos de lunas polarizadas estaban estacionados ahí. Y cuando nos acercamos a indagar, los dos, en perfecta sincronización, pusieron primera y se arrancaron. Un cabo queda suelto en todo este embrollo. Según las notas informativas, Johnny Guaman Espinosa no estaba solo en este auto haciendo este seguimiento. Junto a él estaba Raúl Pianto Cuevas. A él no se le realizó registro ni identificación plena, porque él no estaba al volante del auto. No estaba en falta y por eso lo dejaron ir. Se fue al toque, antes de llegar a la comisaría. Nunca sabremos si se fue llevándose una cámara con videos de lo registrado, un cuaderno con anotaciones o si no llevaba nada de eso. El problema es que eso nunca lo vamos a saber. Marisol Espinosa, recordemos, no ha sido la más fiel de las militantes nacionalistas. Cuando la presidencia del Congreso estaba en juego, ella quiso ser la carta del oficialismo para ocupar el cargo. Desde Palacio le bajaron el dedo en favor de Ana María Solórzano. ¿Fue sumisa Marisol Espinosa? No, se hizo de un grupo de congresistas nacionalistas que la apoyaron y la pareja presidencial ganó, pero terminó sudando frío. Parece imposible que el gobierno esté espiando a su propia gente, pues con la cantidad de congresistas que ya se les han ido de la bancada, no sería demasiado alucinante. Insólito. 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 Y, Adam, bueno, hay muchas preguntas que no se han resuelto todavía, pero lo que podríamos chequear inmediatamente es si las placas de los autos pertenecen... ¿Al servicio de inteligencia o a quién? ¿Al DINI, no? O a la DINI, ¿no? Al servicio de inteligencia o a cualquier institución que esté vinculada al ejecutivo. Ahora, ¿qué hacía este señor? Uno se fue del carro, el otro se quedó. Al que lo encontraron, a Johnny Guamán, trabaja efectivamente la DINI, y un jefe de la DINI que se llama Johnny Bravo, que se llama como el dibujo animado, bien bravo, fue a sacarlo de la comisaría. Ahora, son bien cheverengues esos espías, van con el carné del ejército a una operación de esas. Ahora, yo entiendo que han hecho muy buenas operaciones de inteligencia, el problema es que parece que no están preparados cuando los... Cuando los agarran... Toman de sorpresa. ¿Cómo se le ocurre llevar el carné del ejército a una operación de...? Porque si no recuerda lo que pasó también con Rospigliosi, y las personas que estaban espiándolos. No tienen un util coartada. Entonces, a la hora que lo sorprende, dice... Estoy esperando por unas herramientas. El policía, evidentemente, llevó a la comisaría y ahí vino el... Lo lleva a la comisaría porque además no hay permiso de utilización de lunas polarizadas. Ahora, han sido tan torpes que después que se dio todo este caso, mandan dos coches más a espiar, que los encontró Mario Eugenio y salieron volando como el diablo... El diablo... Corriendo cuando vieron a Mario Eugenio. Exacto. Bueno, y la placa está en 05B 070. Ese es uno de los carros. Vamos a ver, en todo caso, no solamente había un carro. Bueno, aparte de la mala relación notoria y notable que hay entre Nadine Heredia y Marisol Espinosa, se rumoró mucho que Marisol Espinosa se iba a ir con un sector de la bancada en los primeros días de este mes. Claro. Ahora, hay que decir que estuvimos detrás de Marisol Espinosa, quisimos hablar con ella. Nos dijeron sus allegados que estaba en Piura, en la Sierra de Piura, y que ella, digamos, estaba inalcanzable en ese momento. Presumo, ya especulando, que ella no ha querido hablar del tema, aunque ha tenido información sobre el tema, hasta no verificar de qué se trata. Y ha salido hoy en la mañana en un diario, no tenía tiempo de verlo, una congresista también, ¿no? Creo que es Perú 21. Una congresista que estaba... Que fue del nacionalismo y ahora es disidente. Y ahora es disidente, está siendo espiado. Correo, me parece. Bueno, pero hablaron también de Cecilia Taí, y en fin... Cecilia Taí también está dentro de este grupo. Entonces, en fin, ¿de qué estamos hablando? Vamos a regresar con otra cosa que también es importante y hacia dónde va a llevar esto del Movadef, que ahora se presenta en un frente, a ver si el jurado nacional de elecciones acepta la inscripción. Qué buena pregunta la de ese señor. Mira, Víctor B.E. dice... Bueno, ya pasó, pero está diciendo... Bueno, si es verdad, tendría que renunciar Marisol, ¿no? Claro. Así es. Ahí está, ahí está. Este señor tiene toda la razón, si Marisol no soporta ese reglaje. O sea, si yo soy el vicepresidente de alguien de espía, al día siguiente presidente de mi carta de renuncia al partido, por lo menos. Pero eso generaría una inestabilidad. Pero eso se llama dignidad, ¿no? Ciertamente. Vamos a una pausa. Ya regresamos.